¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta aeronave no requiere ni motor ni combustible, por ahora solo es capaz de volar a 47 centímetros del suelo. Fue un vuelo exitoso durante 9 segundos de un pequeño modelo, pero se puede visualizar un gran futuro con aviones más limpios y silenciosos. El avión ruso B-200 es un avión anfibio multipropósito con motor de reacción diseñado en Rusia por la compañía Berief, que forma parte del United Aircraft Corporation. Se usa principalmente en la lucha aérea contra el fuego y tiene una capacidad de 30 a 72 personas, dependiendo su configuración o versión. Es el único hidroavión en el mundo con motor de reacción. Las dos turbinas están instaladas sobre las alas, en la parte superior al costado del fuselaje central, facilitando los amerizajes o las cargas de agua. El tren de aterrizaje principal se recoge en el fuselaje. El tren delantero se guarda bajo el fuselaje central, en la parte delantera bajo la cabina de mando, en forma similar a otros aviones anfibios y mediante presión hidráulica. La cabina de pilotaje está digitalizada y dispone de dos puestos de mando para pilotos mediante palanca de mano o joystick. Su capacidad anfibial le permite aterrizar en el agua, el mar, un río o en un pantano de agua de una reserva. Puede salir del agua sobre una plataforma de cemento, tierra y arena, con el tren de aterrizaje extendido y estacionarse sobre la tierra. Una característica particular del B-200, comparados a otros aviones anfibios, es que tiene un fuselaje totalmente presurizado, lo que le permite cumplir un amplio rango de diferentes misiones. En la historia de hoy les contaremos como inició el aeropuerto de San Antonio. Andrés Islas, una terminal aérea concurrida gracias a la demanda turística y a la llegada de las compañías Low Coast a la isla colombiana. Les contaremos cómo se encuentra actualmente y cómo va la modernización que piensan realizarle. En nuestra historia de hoy hablaremos del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Este terminal aéreo fue renombrado así en honor al general Gustavo Rojas Pinilla, expresidente de la República de Colombia, Boyacense. Ocupó la presidencia desde 1953 hasta 1957. Un ingeniero civil que se preocupó en su época por la infraestructura del territorio nacional, así que pudo unir por primera vez a la isla caribeña con el territorio continental de Colombia. A mediados de los 50 ordenó construir este aeropuerto, que se encuentra al norte de la isla de San Andrés, 720 kilómetros del noroeste de la costa colombiana, 110 kilómetros de la costa nicaragüense. El primer nombre del aeropuerto fue Aeropuerto Sesquicentenario. El primer vuelo comercial se realizó en 1946 desde la ciudad de Cartagena. Es una de las terminales aéreas de Colombia que cuenta con la característica de tener cielos abiertos, es decir, acuerdos bilaterales o multilaterales de transporte aéreo civil o militar. Fue entregado en concesión para administración y explotación a la firma CACIP y retomado nuevamente por la aeronáutica civil de la región atlántico. El servicio comercial es doméstico e internacional. La elevación sobre el nivel del mar es de 6.2 metros. Sirve 24 horas con operaciones civiles y militares. La designación de la pista es las 06 y 24. Tiene 2.375 metros por 45. Tiene dos calles de rodaje A y B de 22 metros con asfalto rígido. Cuenta además con equipos de radioayuda como BOR Doppler, cobertura de 200 millas náuticas, DMM, radio faro, señales y luces. Las instalaciones del aeropuerto cuentan con tres niveles. Con un área en construcción de 7.955 metros cuadrados, con parqueaderos para 90 vehículos, una terminal de carga, torre de control de 9 metros de altura, comunicaciones, sanidad aeroportuaria. El aeropuerto de San Andrés se caracteriza por ser uno de los aeropuertos de mayor movilidad del país, gracias a sus atractivos turísticos de la región. Las operaciones han tenido un crecimiento constante de operaciones comerciales regulares, haciendo parte de la actividad económica principal de la isla, mostrando un crecimiento acelerado por la llegada de aerolíneas bajo costo. La modernización y ampliación del aeropuerto de San Andrés, que estará acorde a la identidad cultural de la isla, surge como respuesta a la necesidad de contar con una infraestructura más segura, moderna y eficiente, que le permita estar al nivel de las principales ciudades del país. Las obras a desarrollar incluyen la construcción de la terminal de pasajeros, su climatización, nuevos espacios para las oficinas de autoridades, nuevas posiciones de contacto para aeronaves con cuatro puentes de abordaje y dos posiciones más para atención de vuelos en remoto. Se ampliarán las salas de salida y llegada de pasajeros, las áreas de atención de aerolíneas, la zona de restaurantes, baños y locales comerciales. Se tendrá una moderna sala para atención de la operación internacional y facilidades para inmigración y emigración. El proyecto también contempla la construcción de un cuartel de bomberos, un edificio de sanidad aeroportuaria y un edificio para manejo de carga, así como obra de adecuación del acceso al aeropuerto y de la zona de parqueaderos, tanto para transporte público como particular. Hasta aquí la historia de la aviación en Radio Náutica TV. Radio Náutica TV. Radio Náutica TV. Ya volvemos, hacemos una breve pausa y continuamos con Radio Náutica.